Con la venia de la Presidenta, saludo con gusto a quienes nos acompañan en el recinto legislativo y a quienes dan cuenta de nuestro desempeño a través de los diferentes medios de comunicación. La gran extensión territorial, la falta de planeación urbana, la sobrepoblación y la desigualdad económica son factores que han hecho de la movilidad en el Estado de México se vuelva cada vez más apremiante. El transporte público es la columna vertebral de la movilidad urbana. Diariamente es elegido por 18 millones de mexiquenses para llegar a sus lugares de trabajo, educación, atención médica y recreación. Es un servicio público que debe garantizar la accesibilidad, seguridad, eficiencia y comodidad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica. Sin embargo, en muchas ocasiones este carece de la regulación adecuada, provocando una serie de problemas como la falta de mantenimiento de los vehículos, la ausencia de rutas eficientes, la saturación de pasajeros, la contaminación ambiental y lo que es aún más grave, la inseguridad para los usuarios. En materia del sistema concesionado del transporte público, se estima que solamente 4.106 concesiones cumplen la normatividad vigente de un padrón de 168 mil, es decir, que aproximadamente el 98% de los transportistas operan de manera irregular. Para abatir esta problemática, la Secretaría de Movilidad ha llevado a cabo diferentes campañas de regularización. Además, ha realizado foros de participación con las empresas transportistas, a fin de construir un enfoque innovador, pero sobre todo responsable y digno sobre cómo garantizar el derecho a la movilidad. De este tenor, consideramos pertinente abrir el proceso de concesiones al escrutinio público, con la finalidad de fomentar la transparencia y asegurar que las decisiones se tomen en beneficio de los mexiquenses y no de intereses particulares. La participación de múltiples actores en el proceso de concesiones garantiza una competencia justa y la selección de operadores que estén comprometidos con estándares de calidad, seguridad y servicio al usuario. Por ello, en voz del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tengo a bien presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7.17 del Código Administrativo del Estado de México, con la finalidad de llevar a cabo las concesiones de transporte público a través de un concurso público abierto y transparente, priorizando aquellas personas físicas o morales que ofrezcan un servicio seguro, de calidad y eficiente, con unidades limpias, cómodas y sostenibles, así como con personal capacitado y con buen trato hacia los ciudadanos. Lo anterior, con la finalidad de construir un sistema de transporte más justo, eficiente y orientado al servicio y que sea un verdadero motor de progreso para todos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.